Animales exóticos de todos los lugares del mundo se trajeron hasta aquí para entretener a los romanos, y debajo de cada arco había una estatua, y el famosísimo Mabado Stadium. Pues bien, en la Roma Antigua tenían el Colosseo. Claudia es un personaje inventado que viaja a Italia y se encuentra con diferentes situaciones reales en las que ella se tiene que desenvolver. Gracias a estas situaciones reales aprenderemos vocabulario y frases útiles. Como Claudia llega al Colosseo, he pensado que sería interesante hacer un recorrido por la historia de este monumento, desde su máximo esplendor en la época romana hasta su decadencia en la Edad Media, sin olvidarnos de la importancia que tiene hoy en día. Para empezar, el Colosseo no siempre se ha llamado así. Cuando lo construyeron entre el 70 y el 75 d.C., lo llamaron Amfiteatro Flavio, en honor a la familia Flavia, que promovió su construcción. Fue solo en la Edad Media que pasó a llamarse Colosseo, a causa de sus dimensiones colosales, pero según otra teoría, empezaron a llamarlo así por el nombre del cercano Coloso de Nerón, que desapareció durante las invasiones barbáricas. En la antigüedad, el Coliseo era como un estadio de hoy en día. Hoy tenemos el Camp Nou, el Bernabéu, el Olímpico, el Monumental, el Azteca, el Maracaná, ¿me mandas por e-mail el resto de la historia? el Monumentalú, el Deportivo Cali, el Centenario, el Wembley, el Allianz Arena, el Metropolitano, el San Paolo y el famosísimo Mabado Stadium. Pues bien, en la Roma Antigua tenían el Colosseo. En esa época era el estadio más grande del Imperio Romano. Para que te hagas una idea, tenía una altura de 50 metros aproximadamente, como un edificio moderno de 17 plantas. Era tan grande que podía contener entre 50.000 y 70.000 espectadores. Tenía cuatro plantas. Las tres primeras estaban formadas por 80 arcos cada una, y debajo de cada arco había una estatua. En la cuarta planta había 240 palos de madera que servían para aguantar las astas a las que se fijaba un toldo inmenso para proteger al público del sol. Este toldo se llamaba velarium, y para moverlo eran necesarios mil marineros procedentes de la flota romana. Debajo del Colosseo había una planta subterránea llamada hipogeo, que estaba formada por túneles que se usaban para alojar animales y esclavos. Funcionaba como la zona de bastidores, donde se realizaban los trabajos de preparación. Esta parte, como veremos, era muy importante, porque estaba justamente debajo de la arena. El Colosseo lleva en pie 2.000 años, pero su construcción duró menos de 10. ¿Cómo lo hicieron los antiguos romanos? Simplemente, con un truco. Repitieron lo que mejor sabían hacer hasta el infinito. El arco. Por cierto, ¿sabías que el Colosseo era de color blanco? Esto se debe a que estaba recubierto de travertino, un tipo de mármol típico de Italia central. Para que te hagas una idea, fueron necesarias 100.000 toneladas de travertino y 300 de hierro para su construcción. Los espectáculos tenían un programa preciso. Por la mañana era el turno de los espectáculos con los animales. La caza y las peleas entre diferentes especies eran los espectáculos más populares. Animales exóticos de todos los lugares del mundo se trajeron hasta aquí para entretener a los romanos. Luego estaban también las luchas entre gladiadores y animales salvajes. Un dato curioso es que en el día de la inauguración del Colosseo se calcula que se acabó con la vida de más de 5.000 animales. ¿Recuerdas que antes hablábamos de las galerías subterráneas que se conocen con el nombre de hipogeo? Pues bien, desde aquí las fieras eran conducidas directamente a la arena con un montacargas, que era como un moderno ascensor. Al mediodía se llevaban a cabo las ejecuciones públicas. Los peores delincuentes eran arrojados en la arena y se les forzaba a luchar contra algún animal exótico. Estas ejecuciones a menudo se organizaban de tal manera que recreasen alguna escena mitológica en la que el criminal tenía el papel de la víctima que moría en manos de algún animal feroz, como un león, un tigre o un chihuahua. De hecho, otro dato importante y poco conocido es que los animales eran adiestrados para atacar, matar y despedazar a las personas. Por la tarde, era el turno de las luchas entre gladiadores. Sin duda, el evento más esperado por todos los romanos. Era imposible no quedar fascinado por los gladiadores. Ya su nombre evoca heroísmo y valor. Pero, para los romanos, estas luchas de vida o muerte eran más que simples competiciones. De hecho, tenían un valor simbólico. A los gladiadores se les asignaban nombres de personajes mitológicos o bien nombres de los antiguos enemigos de Roma. Cuando se disfrazaban, por así decirlo, lo hacían para escenificar mitos y cuando se vestían y se armaban como estas antiguas poblaciones, era para evocar batallas épicas. Todo ello, tanto la escenificación de los mitos como de las batallas épicas, era concebido para representar a los ojos de los romanos la potencia y la estabilidad del imperio. Cada gladiador se enfrentaba a un adversario específico para garantizar una batalla equilibrada. Todos los gladiadores tenían un estatus parecido al de los esclavos. Es más, muchos de ellos eran condenados o prisioneros de guerra. Su carrera acababa con la vida o, para los más valientes, con la concesión de la libertad. Aunque no fueran nombres libres, eran verdaderas estrellas. En los grafitis encontrados en Pompeya se exaltan las victorias de estos héroes como hoy en día hacen los hinchas de cualquier deporte. Pero detrás de esta imagen heroica, la función del gladiador era solo una, morir para la diversión del pueblo. Los juegos eran una parte integrante de la sociedad romana. Eran un instrumento para la justicia, favorecían la cohesión social y reafirmaban el dominio de Roma en el mundo. Pero, para el ciudadano normal y corriente, eran sobre todo una ocasión de entretenimiento. Todos los romanos querían asistir a los juegos. Decenas de miles de personas abarrotaban la parte exterior del Colosseo. Gestionar toda esta gente y llevarla rápidamente a los asientos era ya de por sí una hazaña. Pero los constructores del Colosseo pensaron incluso en esto. En la zona noroeste, hay cinco columnas pequeñas encajadas en el suelo que servían para dejar a la gente fuera antes de la apertura. Era el punto donde se hacía la filtración. Los trabajadores controlaban si el espectador estaba en el lugar correcto y le indicaban la entrada para acceder dentro. Como el espectador de un estadio moderno, el ciudadano romano que asiste a los juegos tiene un billete llamado tabella. El número escrito en el billete indicaba cuál de los 76 accesos usar. Hoy en día, muchos de estos números esculpidos en la piedra sobre los accesos siguen siendo visibles. Cada acceso estaba reservado a un estrato social y lo más importante es que esto permitía una mayor rapidez a la hora de acceder al Colosseo y así llegar al propio asiento. El emperador entraba por una puerta ricamente decorada en la parte sur, pero fue sustituida por un pasaje subterráneo unido al edificio. Otra entrada muy suntuosa estaba reservada a los magistrados y a los senadores de Roma, cuyos asientos estaban muy cerca de la arena ya que permitían una buena visión de los espectáculos. En cada sector del anfiteatro había tres accesos reservados a los séquites, que eran ciudadanos romanos pertenecientes a una clase intermedia entre los patricios y los plebeyos y que servían en el ejército a caballo. Los ciudadanos normales entraban después y ocupaban las gradas superiores del Colosseo, ya que desde allí los espectáculos no se veían tan bien. Los más pobres tenían que subir 138 escalones para llegar a las tribunas de madera que estaban en la parte más alta del graderío y eran los que menos podían disfrutar del espectáculo, porque apenas lo veían. De todas maneras, este sistema permitía la entrada y la salida de los espectadores en aproximadamente media hora. Fuera del Colosseo, mientras la gente esperaba su turno para entrar, los vendedores colocaban sus tenderetes para vender comida y souvenirs y eran muy frecuentes las apuestas. Como sucede hoy en día con las estrellas del deporte, existía todo un mercado que comercializaba especialmente con la imagen de los gladiadores, que eran las verdaderas estrellas del momento. Hay imágenes de gladiadores en lámparas romanas, en amuletos e incluso pequeños gladiadores parecidos a los soldaditos de plomo. Eran souvenirs superpopulares. Actualmente, las paredes interiores del Colosseo están desnudas, pero en la antigüedad estaban pintadas con colores vivos que servían para exaltar la luminosidad y los grandísimos espacios internos. La parte de fuera tampoco era así como la vemos actualmente. Como he dicho antes, todo el Colosseo estaba recubierto de travertino, por lo que su aspecto era de color blanco y muy elegante. Pero con el tiempo, a causa de varios desastres naturales, sobre todo con los terremotos de los años 442 y 508 d.C., empezó su decadencia. Además, con la importancia que iba adquiriendo el cristianismo, los espectáculos fueron perdiendo importancia. De esta manera, las luchas de gladiadores se prohibieron en el año 404, y 100 años después, desaparecieron las luchas de animales. Pero sin duda, el peor daño que sufrió el Colosseo fue con el terremoto del año 851, que provocó el derrumbe de dos filas de arcos en el lado sur, y de ahí el aspecto asimétrico que podemos ver hoy en día. Aunque hay otras fuentes que sitúan este evento en el año 1349. Pero bueno, lo importante es que como consecuencia de estos terremotos, muchas de las piedras desprendidas fueron recuperadas para la construcción de nuevos edificios, un expolio que duró hasta el siglo XVII. Algunos de estos edificios son Palazzo Venezia, Palazzo Farnese, Palazzo Barberini, Il Ponte Flaminio, y una parte dei Palazzi Capitolini. El travertino que cubría el Coliseo fue arrancado, y el plomo y el hierro que usaron los antiguos romanos para unir las lastras de mármol fue fundido. Por eso, el Coliseo tiene estos agujeros tan característicos, porque precisamente ahí estaban los tornillos de hierro y el plomo fundido que sujetaban las lastras de mármol. En el siglo XIX, con el renacimiento del interés por la Roma Antigua, comenzaron una serie de obras para la restauración de muchos monumentos, entre ellos el Colosseo. Actualmente, el Colosseo es uno de los grandes atractivos turísticos de Roma, y ha sido llevado al cine en múltiples ocasiones, destacando sobre todo el furor del dragón, con Bruce Lee y Chuck Norris. Y la película Gladiator. El Coliseo, junto con todo el centro histórico de Roma, fue admitido en la lista del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1980. El 7 de julio de 2007, fue reconocido como una de las siete nuevas maravillas del mundo moderno. Espero que te haya gustado esta idea y que hayas encontrado interesante la historia del Colosseo. Nos vemos en el próximo capítulo de las aventuras de Claudia. Arrivederci. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!